La vida y el triste final de Rita Gamm Gamm nació en Pittsburgh, Pensilvania, hija de Bell, que nació en Rumanía, y Milton A. Mackay, que nació en Francia de padres de Rumanía. Su padre murió en Nueva York en 1931 y su madre se volvió a casar. Gamm tomó el apellido de su padrastro, Benjamin J. Gamm. Gamm ya era modelo antes de aventurarse en la actuación. Su carrera actoral comenzó en Broadway y en la televisión, después de lo cual pasó al cine. Sus créditos en Broadway incluyen Hay una chica en mi sopa, La comedia de los insectos, Ha nacido una bandera y Una isla temporal. Hay una chica en mi sopa es una comedia teatral escrita por Terence Frisbee, ambientada en la década de 1960, cuenta la historia de un chef de televisión de habla suave, Robert Danvers, que se enamora de una mujer mucho más joven, Marion. Deja a su novio hippie Jimmy para vivir con Danvers, pero finalmente regresa con Jimmy dejando a Danvers desamparado. El programa fue dirigido por Bob Chetwin y el primer elenco contó con Donald Sinden, Barbara Ferris, John Pertwee y Clive Francis. El productor fue Michael Codron. El éxito récord del programa puso a Codron en el mapa como productor. En junio de 1967, el papel de Robert Danvers fue asumido por Gerald Flood, quien interpretó el papel hasta 1970, cuando Charles B. Tingle interpretó el papel hasta que cerró el programa. El papel de Andrew Hunter fue interpretado por William Franklin, a quien sucedió en junio de 1968, Richard Coleman. Ha nacido una bandera es una obra de teatro de 1946 que abogaba por la creación de una patria para el pueblo judío en la antigua tierra de Israel. En el momento del estreno de la obra, la Palestina obligatoria bajo administración británica. Con un elenco que incluía Paul Mooney, Celia Adler y Marlon Brando, se estrenó en Broadway el 4 de septiembre de 1946. Fue escrita por Ben Hedge y dirigida por Luther Adler con música de Cardwell. A Flag is Born fue producida por la liga estadounidense por una Palestina libre, una organización encabezada por Hillel Cook, conocido en Estados Unidos con el nombre en inglés Peter Bergson, para recaudar fondos para causas sionistas. Apareció por primera vez en la película negra de 1952, The Thief, protagonizada por Ray Millan. En octubre de 1952 firmó un contrato a largo plazo con la Metro-Goldwyn-Mayer. Otro papel notable fue el de Herodias en King of Kings, de 1961. El ladrón es una película policiaca de cine negro estadounidense de 1952, dirigida por Russell Rose y protagonizada por Ray Millan. La película destaca por no tener diálogo hablado. La única comunicación verbal presente en la película está representada a través de primeros planos de dos telegramas. El Dr. Alan Fields es un físico nuclear empleado por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en Washington, D.C. Tiene un segundo trabajo secreto, como espía, que trabaja para una potencia extranjera no identificada. A través de un elaborado oficio, Fields, según lo ordenado por su oficial de caso, toma una serie de fotos de documentos de alto secreto usando una cámara minox y las pasa a través de una red de mensajeros de potencias extranjeras a la ciudad de Nueva York y luego al extranjero a un país enemigo. Gamm también fue panelista ocasional en el famoso programa de juegos de la CBS de transmisión en vivo Was My Line en la década de 1950 y principios de 1960. Compartió el oso de plata a la mejor actriz con Viveka Lindfors en el Festival de Cine de Berlín de 1962 por sus actuaciones en No Exit de Todd Danielewski. En 1963, Gamm fue miembro destacado de The Minnesota Theatre Company en la temporada inaugural de The Tyrone Guthrie Theatre en Minneapolis. Gamm apareció en algunas películas estadounidenses más antes de trabajar en Europa. Regresó a los Estados Unidos para aparecer en pequeños papeles en películas, incluyendo Clute en 1971, antes de dedicarse a la realización de documentales. En 2003 apareció en el elenco rotativo de la lectura teatral of Broadway de The Wit and Wisdom. En 2004 apareció en una serie de anuncios del Royal Bank of Scotland. El primer marido de Gamm fue el director Sidney Lumet, con quien se casó en 1949. El matrimonio terminó en divorcio en 1955. En 1956, Gamm fue dama de honor en la boda de Grace Kelly con el príncipe Rainiero en Mónaco. El matrimonio de Gamm, en 1956 con el editor Thomas Gunsberg, terminó en divorcio en 1963. Gamm murió el 22 de marzo de 2016 en el Centro Médico Siddharth Sinai en Los Ángeles, California, por insuficiencia respiratoria. Fue autora de dos libros, Actriz a actriz y Actores, una celebración. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Rita Gamm. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!